Y hemos estado hablando todo este año, si no has perdido las series que hemos estado dando, y si no las has visto las puedes ver en YouTube o en Facebook en el Cuatro de Amor y Amistad, y la línea que Dios nos ha trazado para este año es el ir transformando nuestra forma de pensar, el ir dejando que Dios nos sane, nos restaure y nosotros hacer nuestra parte. Dios lo deja muy claro cuando saca al pueblo de Israel de Egipto y lo saca de esclavitud y lo lleva a la tierra prometida, pero llegando a la tierra prometida Dios les dice, yo voy a conquistar, les he dado esta tierra, ya está lista para que ustedes entren, pero Dios no saca a los pueblos que están viviendo allí, y eran un montón de feos, no eran los seteos, los amorreos, todos esos nombres raros que vienen allí, lo puedes leer a partir del libro de Éxodo, allí empiezan a llegar a la tierra prometida, y es un ejemplo de que cuando Dios nos da la salvación, es nuestra responsabilidad conquistar nuestra mente. La batalla más grande que se libra espiritualmente es por ganar tu mente. Satanás sabe que si logra controlar tu forma de pensar, él ya controló todo tu cuerpo, tus acciones, tus emociones, todo lo que hagas, lo conquista, si logra hacer fortalezas en tu mente. Y es por eso que dicen corintios que no tenemos guerra contra principados ni potestades, sino contra fortalezas que están en nuestra mente, que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y esas fortalezas son cosas que hemos aprendido en la televisión, o con los amigos que no son creyentes, o arranques de nosotros, y de eso se trata esta serie, de ir dejando que Dios entre en nuestra vida transformando área por área. Y hemos hablado, o habló Mauricio, habló hace dos domingos acerca del área emocional, y hace ocho días yo te hablaba acerca de algo que se necesita en todas las áreas, que es el dejar que Dios nos transforme a través de las metas, el tener objetivos, el tener un hacia donde voy. Y esas metas, dejar que Dios sea quien las trace. Tú y Dios, así como entrando a la tierra prometida, un trabajo conjunto, Dios y tú, ir transformando tu forma de pensar. Y hemos estado tomando el texto bíblico de Romanos 12.2. Romanos 12.2 dice que no nos dejemos transformar a este mundo, sino que renovemos nuestra forma de pensar, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, tengo que empezar lo que me dice este texto, a poner por obra lo que escucho de la palabra, y de esa manera me voy a ir dando cuenta que Dios es bueno, y lo que Él me dice es bueno. ¿A qué voy con todo esto? A que el día de hoy quiero hablarte acerca del área espiritual, el dejar que Dios nos transforme espiritualmente. Y es una de las primeras áreas que, pues decimos, venimos a la iglesia, pues le debería dejar transformar espiritualmente. Todavía nos falta el área física, que estaremos hablando en otra ocasión, el área financiera, laboral, mental, todas las demás áreas, cinco más áreas que nos faltan. Y un comercial. Lo que hablamos aquí en domingo es una parte. Entre semana, y hoy te voy a dar una probadita, entre semana se está hablando esto mismo, pero mayor profundidad en los grupos pequeños. Así que si tú no estás en un grupo pequeño, anímate a acercarte a alguno. Quien esté yendo a algún grupo pequeño que esté hablando de transformados, si levanta tu mano, ahí levantas tu mano, mira, ellos, aparte del domingo, ellos están aprendiendo doble. Ellos están yendo aparte, ya es el lunes, martes, miembros, están en un grupo. Si tú no estás en uno, acércate. Al final, consuelo, levanta tu mano. Ella te puede decir cuál te queda más cerca, y si no tienes uno que te quede cerca, o un día que te acomode, te puede dar los DVDs, y tú tener tu propio estudio, o tu propio grupo pequeño allí en tu casa. El objetivo es que aprendas, que no te quedes así. Si analizamos ya más seis meses de este año, yo me acuerdo cuando estábamos todavía apenas en marzo, que le piéntale, que se nos caiga acá, que hecha, le rezándale, y finalmente entramos y de repente, wow, ya estamos en julio, casi a gusto. Entonces, el tiempo se va rapidísimo. Si no tienes metas de aquí a seis meses, de aquí a cinco años, es tiempo de que te empieces a decir, bueno, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Porque la vida se va rapidísimo. Para entrar, déjame, ya te mencioné Romanos 12.2, el día de hoy te estaré hablando acerca de cómo me acerco a Dios, cómo me mantengo ya cerca de Dios, si es que estaba alejado, y si me he apartado de Dios, cómo puedo regresar. Entonces, primeramente te voy a hablar de cómo me acerco a Dios cuando nunca he estado cerca de Dios, cómo me acerco, cómo mantenerme pegado a Dios, y si por alguna razón me he alejado, cómo puedo regresar a tener una relación con Dios. De eso te voy a estar hablando esta mañana, y voy a estarte platicando de esto en base a la parábola del hijo pródigo. Es uno de mis textos favoritos, porque entre más le vas, le vamos leyendo y releguiendo y le buscas y, ay, ay, ya, te sirve para tanto desde el punto de vista de papá, quienes ya tenemos ese regalo de parte de Dios, si no tienes ese regalo de Dios y eres hijo, del lado de hijo, pero de todos lados puedes aprender de esta parábola. Y la puedes ver ahí en tu pantalla, no ocupo, ahí en tu, en las notas del mensaje. De hecho, si a alguien le hacen falta notas del mensaje, puede levantar su mano, y ahí vienen todos los textos, ¿acaso falta? Aquí vienen todos los textos de los que te voy a estar hablando, excepto este, que es el más largo, pero va a estar ahí en la pantalla. Y dice así en Lucas 15, versos del 11 al 24, Jesús también les dijo, un hombre tenía dos hijos, un día el hijo más joven le dijo a su padre, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus dos hijos. A los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciéndolo malo y gastando todo el dinero. Verso 14. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltarle la comida en aquel país, y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su pica. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con la que alimentaba los cerdos, pero nadie le daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con brazos y besos. El joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo, pronto, traigan la mejor ropa y místalo. Póngale un anillo y también sandalias. Maten al terreno más gordo y hagamos un barbecue. No, y hagamos una gran fiesta. Porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Si había perdido, lo hemos encontrado. Como te digo, este texto es uno de los más hermosos de la Biblia y de este texto quiero extraer cuatro principios para que si tú en el área espiritual no te has dejado que Dios entre. Tal vez vienes a la congregación nada más como para la rutina, por el que dirán. O has venido, pero como te comento, muchas veces nos vamos enfriando y alejando de Dios y al rato ya se convierte en una religión. Y como en varias ocasiones te he comentado, en el encuentro de amor y amistad, si te das cuenta no dice que somos una iglesia de toda lo cual denominación. El objetivo está en que la Biblia no dice de qué religión debieras de ser. Y no es coincidencia. Dios viene por gente que tiene una relación con Dios. Dice en el Evangelio de Juan que Dios ama, dice, el que me ama mi palabra guarda. O sea que si yo amo a Dios, voy a buscar, entender cuál es la voluntad de Dios y hacerla. Entonces Dios no viene por religiones. Dios viene por gente que pone atención en lo que dice la Biblia y lo pone por obra, que es lo más difícil. El saberlo es la mitad del camino y la otra mitad es, aplícatelo. No, no, no. No a tu pareja, no a tu papá, no a tus hijos. A ti. Y te lo digo siendo yo el primero. Me cuesta mucho trabajo aplicar la Biblia. Y me confieso ante ustedes, ahorita no está mi esposa, está dando clase a los niños. Me cuesta mucho trabajo poner tu obra en la Biblia. Y es cuando me empiezan a poner por obra que dices, funciona, pero ¿cómo batallo? ¿Cómo me cuesta trabajo desarrollar nuevos hábitos? No sé si tú tengas el hábito ya de leer tu Biblia todos los días. Si no lo tienes, comercial, venga a la clase 201 con el Pastor Enrique, todos los domingos de 9 a 10, ahora sí que van a ser a partir del próximo mes. Pero el objetivo es que desarrolles nuevos hábitos. Y este hábito de si estás lejos de Dios, lo puedes ir desarrollando, número uno, tu primer paso para tu transformación espiritual es estar harto de tu estilo de vida. Ese es el primer paso para tener una transformación espiritual, estar harto de tu estilo de vida. ¿A qué me refiero con esto? Porque tal vez suene un poquito fuerte, ¿verdad? Estar harto. El hijo, al principio, si analizamos la parábola, él estaba en la actitud me, o sea, da-me, o sea, quiero, egoísta, él nada más pensaba en él. Él no le importó que iba a sentir su hermano, él no importó, no dice la Biblia cuánto dinero tenía el papá, ¿verdad? Pero sí dice que partió la herencia a la mitad, porque tenía nada más dos hijos y que todo, ¿te imaginas quién sabe cuánto dinero sea? Pero tal vez un camello sí tenía, ¿no? No sé cuánto cuesta un camello en la cualidad, pero sé que cuestan bastante desde aquel entonces. Y él agarró y vendió ese dinero y dice que fue y se malgastó la lana, yo me imagino que en alcohol, en fiestas y en mujeres, con acento en las mujeres, me imagino que ahí se le fue toda la lana, pero al principio mira Lucas 15, 12, dice, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Unos versículos más abajo dice, ya se había quedado sin nada cuando empezó a faltarle la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. ¿Cuántos de nosotros, y se los digo porque esta semana estaba reflexionando en eso, cuántos de nosotros le pedimos a Dios, Señor, cámbiale, pero se lo pedimos en realidad diciéndole a Dios, quítame el dolor, en cuanto disminuye el dolor, voy a volver a ser el mismo de siempre, porque ese cámbiame es así como un cámbiame superficial, hasta que estás emproblemado y el dolor es mucho, es cuando se rompe ese equilibrio de decir, bueno, ¿qué me causa más dolor, el cambiar o seguir en esta situación? Y creo que todos nosotros, espero equivocarme en algunos de ustedes, pero en mi vida sí fue, hasta que no tuve una necesidad fuerte, fuerte, no busqué a Dios. Y busqué a Dios y por unos meses y unos años, yo, ah, sí, sí, pero en cuanto se fue pasando el dolor de la necesidad que tenía, pues quedé otra vez así como muy conforme y me fui quedando en el área, así como al principio me fui, ah, pues sí, ya cambié esto, ya cambié el otro, pero lo demás, seguía, este, no, ya dijeron, ya dijo el suspecadote, ¿verdad? Más adelante, ya los confesé en el grupo, ¿verdad? En el grupo de los jueves, pero a lo que voy es que así pasa, mientras el equilibrio en tu vida está entre, ¿qué prefiero? El dolor de no cambiar, o sea, el dolor que me produce cambiar, ese, no, es más grande, entonces me quedo como estoy y nada más trato de maquillar mi vida. Aquí el hijo pródigo al principio empezó, dame el dinero, y cuando se le acaba el dinero, dice que hay una gran hambre en el país, y entonces empezó a pasar hambre. Mira lo que dice Jeremías 29, 13, Dios nos conoce mejor que cualquiera, dice, cuando ustedes me busquen, me encontrarán, y siempre y cuando me busquen de todo corazón. Una frase que a mí me gustó que hace años la aprendí, y quiero que ahí si tienes un bosquejo la apuntes, es, tienes la cantidad de Dios que has deseado tener, tienes la cantidad de Dios en tu vida que has deseado. Hay veces que dicen, no, señor, dame más, dame más, de verdad, tenemos, Dios no está así como con cuentas, cuentas sentaditos, no, 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 ya te di mucho en mi presencia, ya no, ya no, me quedo sin nada, no, no, ya, 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 ya tienes mucho, mira, los demás también, Dios es todopoderoso, y cuando decimos, ay, es que no siento a Dios en mi vida, adivina quién fue el que se alejó. Dios siempre ha estado allí. Entonces, tienes la cantidad de Dios en tu vida que has anhelado, y allí dice Dios, cuando me busques y me busques de todo corazón, aquí no ya está. Me he encontrado con tantas personas que están emproblemadas, pero que la oración es su último recurso, y dicen, bueno, pues ya cuando me encontraron, ya fueron a buscar a la vecina que les prestara, al compadre, a la madre que les diera el consejo, y ya que no encuentran cómo hacerle, ay, voy a llorar. Y Dios es el último recurso. De verdad, que sea Dios tu primera, hártate de tu estilo de vida. De verdad, no hay nada como hacer la voluntad de Dios. Y analízate si de verdad estás queriendo cambiar o nada más maquillar la situación, porque hay veces que nosotros mismos nos engañamos. Y esto me lleva al segundo punto. El primero es hartarme de mi estilo de vida, pero el segundo es, para ser transformado, es asumir mi responsabilidad. Asumir mi responsabilidad. Entonces, primero me debo de hartar de cómo vivo, ya sea hartarme del alcohol, o hartarme de las drogas, o hartarme de ver pornografía, o hartarme de ser controlador, hartarme de ser chismoso, chismosa, hartarme de todo porque me meto en problemas. Y segundo, ya que me harté, no echarle la culpa a los demás. Clásico, clásico. Es la mujer que tú me diste. Ay, señor, este Adán nos dejó una muy buena herencia. La verdad, fue el primero hombre en el planeta y enfrentó sus problemas como todo un hombre. Cuando viene Dios y le dice, con este del fruto que te dije que no comieras, la mujer que tú me diste. Y le echa la culpa a la mujer y le echa la culpa a Dios, porque dice, la mujer que tú me diste. Y eso está en Génesis, ahí en el capítulo 3. Le dice, la mujer que tú me diste. ¿A qué voy? A que esa respuesta sigue hasta el día de hoy. Es que los papás, es que el país, es que la crisis, es que mi jefe, es que mi esposo, es que mi esposo, es que mis hijos. Y le echa la culpa a todos, porque a la culpa nadie la quiere, ¿verdad? Pobrecita, la hija fea, el patito feo, nadie la quiere, a la pobre culpa. No le vayan a poner así a una hija, ¿verdad? Culpa, porque nadie la va a querer. Pero tengo que asumir mi responsabilidad. Mira cómo el hijo pródigo, ya que se harta del hambre, se harta de estar comiendo con cerdos, o sea, literalmente estaba deseando comer la judía de los cerdos. Nada más para ubicarte un poquito. Los judíos, una de las cosas más repugnantes que tienen, o que le podrías hacer un judío, sobre todo en el Antiguo Testamento, era ponerlo a convivir con cosas inmundas, cosas que consideran pecado. Y entre ellos los animales inmundos que hay, uno de los que los encabeza es los cerdos. Entonces, no solamente está conviviendo como alguien judío de mucho billete, porque su papá se ve que tenía mucho dinero, es estar conviviendo con cerdos, sino queriendo comer comida de cerdos. Y es la analogía, ¿cuántos de nosotros muchas veces estamos deseando comida de cerdo? Espiritualmente Dios te ha llamado a ser hijo del rey, y yo me estoy conformando con estar viendo en una computadora pornografía comiendo comida de cerdo. Dios no te diseñó para que tú estés desperdiciando tu vida en eso, en el alcohol, en las drogas, en el chisme, en la promiscuidad. El día viernes tuve la oportunidad de una conferencia, y estaba una mujer que nos hablaba acerca del tráfico humano que hay, y lo vemos como algo muy lejano, algo así que no, no, pues como tráfico humano, ¿qué es eso? Es cuando obligan, sobre todo a mujeres y a niños, se los roban porque los venden, o los secuestran y los obligan a prostituirse. Y uno diría, no, no, eso está bien lejano de mí. Y nos explicaban que la pornografía es uno de los generales que mueve del tráfico humano. Que cuando yo consumo pornografía, estoy ayudando a que siga habiendo tráfico humano, que siga habiendo prostitución, que siga habiendo desde mujeres, tanto como niños, y haya todo un sistema, un negocio multimillonario que se base en eso, en la comida de cerdos. Cuando tú y yo y toda la humanidad fuimos diseñados para ser hijo del gran rey, hijo de Dios, lo único que necesitas es al parte de decir, ya me cansó este pecado, no lo puedo controlar y asumir mi responsabilidad. Es algo que yo hice, te falta el respeto a ti, Señor. Empezó como un juego y ahora ya no sé cómo detener la ayuda. Y fue lo que hizo el hijo pródigo, mira, dice, por fin, comprendió en Lucas 15, versos 17 y 18, dice, por fin, comprendió lo tonto que había sido y pensó, ¿qué fue lo que lo hizo pensar? ¿Qué fue lo que le hizo peca en la cabeza? El dolor, el dolor que le producía el hambre, la vergüenza. No dejes que eso pase en tu vida, que hasta que el dolor sea bien grande, te haga... Cada uno de nosotros tenemos diferente tolerancia al dolor. Y entre más tolerante al dolor, la Biblia te llama necio. Y hay quienes son bien tolerantes al dolor. Y que no importa que les estén haciendo malita cochino, no quieren cambiarlo. Y hay algunos que no son malita, el cochino completo, y no quiero cambiar. Así soy, así es mi carácter y yo así me voy a morir. Y dice Dios, te amo, pero por lo mismo que te amo, te tengo que dejar ir de la casa. Y así es Dios. Dios te ama tanto, te va a permitir que venga el dolor a tu vida para que reacciones. Dios no es malo, te ama. Pero Él prefiere que sufras en este mundo 10, 15 años, 20 años, pero que te acerques a Él y vivas una eternidad a punto con Él, a que te la pases bien suave en este mundo, teniendo el matrimonio que has deseado. Sí, una esposa que sea mi sirvienta, que haga todo lo que yo quiero. O unos hijos que siempre me digan que sí a todo lo que se me antoma. Pero, ok, ya tienes aparentemente lo que tú querías, pero te olvidas de Dios. Y al final de tus días, tienes una eternidad en el infierno. Entonces Dios te ama tanto que muchas situaciones difíciles, Dios las deja en tu vida como consecuencia para que tú se le llame, toques fondo. Así como el hijo pródigo, reacciones. ¿Por qué este dolor en mi vida? ¿Por qué? Y él tuvo que haber pasado por un montón de cosas en su mente. Decir, si regreso y mi papá me cobra lo que me gasté. Y si regreso, qué vergüenza a todos mis amigos que me conocían. Y si regreso y mi papá me corre y me cierra la puerta y me dice, no te quiero volver a ver. Tuvo que pasar por todo eso, pero al final, dice en el 18, volveré a mi casa y apenas llegue, le diría a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con Él. Esa es la actitud. Ahí empieza el cambio. Ahí es donde, wow, empieza a surgir la metamorfosis de ser un gusanito que uno, una burbuja, a empezarse a transformar uno en algo que vuela, en lo que Dios nos diseñó. Mira lo que dice Isaías 59.2. Pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados los han hecho que Dios se tape, sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiere escucharlos. Cuando tengo pecados, pero a la vez me la paso echándole la culpa a los demás. Sí, tal vez tus papás te trataron mal. Sí, tal vez tuviste una infancia muy difícil. Sí, tal vez, y por eso tienes ese carácter del carambas. Deja ya de echarle la culpa al pasado y decir, bueno, eso fue lo que sucedió, pero Dios me dice que soy de una nueva criatura. Y mira cómo lo dice el salmista. El salmo 51, verso del 1 a 4. Dios mío, tú eres todo bondad. Ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo. No tomes en cuenta mis pecados. ¿De quién está diciendo que son los pecados? Míos. Mis pecados, dice el Rey David. Mis pecados. Quítame toda mi maldad. Quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. Verso 4. A ti y solo a ti te he ofendido. He hecho el malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Ahí es donde empieza el milagro. Cuando asumo mi responsabilidad. Y mira cómo lo dice Isaías, la respuesta de Dios dice, vengan ya. Vamos a discutir en serio. A ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como de tinta roja. Pero yo los limpiaré. Los dejaré blancos como la miel. Es lo precioso de Dios. Una vez que yo asumo mi responsabilidad y le digo a Dios, Señor, quiero cambiar en esta o esta o esta otra área. Dios dice, ok. Ya vamos bien. Ya vienes de regreso a casa. No hay pecado tan grande que Dios se puede sorprender. Él ya conoce todos tus pecados. Y no importa por cuánto tiempo lo has hecho ni con quién lo has hecho. La cuestión es que estés harto y quieras cambiar. Y no tienen que ser pecados así muy grandes. Muchas veces el hecho de ser así como áspero con nuestra familia, ser grosero. Eso ya empieza a ser. Porque la definición de pecado, de acuerdo a la Biblia, según Santiago, capítulo 5, verso 17, dice que sabiendo hacer el bien y no lo haces, ya es pecado. Entonces, si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, así de fácil, ya es pecado. Así que puede ser desde novedecer a nuestros padres, hasta gastarte el dinero sin consultar a tu esposa. Sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, así de fácil. Un paso, mira, dentro de esto de desarrollar, de asumir mi responsabilidad, ahí viene tu bosquejo, es desarrollar el hábito de un autoexamen espiritual. ¿Por qué? Porque la psicología últimamente lo he encontrado, pero la Biblia lo dice desde hace mucho, que soy capaz de mentirme a mí mismo. Y yo puedo decir, yo no soy tan malo. Ay, yo, malo el asesino ese, no, malo el que anda robando carros, ese sí es malo. Pero yo, yo, ay, sí, de vez en cuando, mira, no es mi idioma, pero no soy tan malo. Pregúntale a Dios, no te preguntes a ti, pregúntale a Dios. Dile, Señor, ¿qué tan malo soy? Señor, ¿qué áreas de mi vida no te agradan? Y ya les he platicado de esa anécdota, que una vez yo uní un espíritu al Señor, revelame qué áreas de mi vida no te agradan. Y yo, ay, papá, los tres días me contestó. Y me habla mi mamá y me dice, oye, mi hijo, que he querido últimamente invitarte a comer, porque hay algo que quiero decirte. Claro, mi mamá es bien sabia, primero me da de comer, y ya que estoy así con la boca llena, entonces sí, ándale, ríjate las... Y me dice, ya que estamos comiendo, me dice, quería comentarte que últimamente no me gusta cómo me has tratado, cómo me tratas, cómo me hablas. Y en ese momento yo, en mi mente, sí mamá, pero es que tú, es que acá, y es que tú me dices cuando... Y ya estaba así con todo mi argumento en la mente para decirle, nada más estaba esperando a que tomara aire para yo decirle mi versión. Cuando en eso el Espíritu Santo me recordó, tú me dijiste que te dijera que áreas de tu vida, que yo te dijera que cambiaras, ¿verdad? Y entonces en ese momento, me quedé mudo. Y así pasa, cuando tú le dices a Dios, revelame qué áreas, agárrate, porque los primeros que te van a decir van a ser los que viven junto a ti, y los que te conocen, los que te batallan, te van a decir, ok, ¿cómo la quieres? ¿En orden alfabético? O como vaya acordando tus horrores, que digan tus errores. Entonces, el examen, desarrollar un hábito de un examen espiritual, por eso aquí te comento, si no vas a un grupo pequeño, empieza a hacer planes, nada más quedan cinco semanas. Pero en la página del libro de Transformados, el que... Si alguien tiene por ahí un libro, así me lo facilita. En la página 220, allí viene... Ay, si me lo acercan, ¿eh? En la página 220 viene un ejercicio. Gracias. Y las páginas en este libro están un poquito únicas, porque vienen aquí a la mitad de la hoja. Y vienen en azul clarito, así que está medio difícil verlo. Pero en la página 220, y hasta atrás, viene allí cómo desarrollar, cómo hacer un examen espiritual. Y no es tan largo, nada más es esta hoja. Cómo empezar a hacer un hábito, ¿no? Y entonces, basado en Segunda de Corintios, te dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo está en ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Y entonces, de allí te empieza a explicar cómo puedes hacerte un examen espiritual. De tal manera que le preguntes a Dios, Señor, que no hagas un hábito cada tres meses, cada seis meses, cada año, está muy lejos, mejor cada seis meses, el decirle a Dios, Pues, muy bien, Señor, te estoy agradando, estoy echándole suficientes ganas a mi transformación espiritual, o me estoy autoengañando. Y Dios dice que Él fue el que creó la boca. Él es capaz de hablar. Y Él te puede hablar en un sueño, te puede hablar en la lectura bíblica que tienes todos los días, o te puede hablar a través de una predicación, o de un canto. O en el caso, cuando en el mío, te puede hablar a través de tu mamá, y decirle a mí, y lo vemos, vamos a desayunar. Dios te puede hablar en cualquier forma. Él fue el que nos pide esto. Y ahorita lo devuelvo. No, creo que me lo voy a entrar, ¿verdad? Mira lo que dice 2 Corintios 3, 5, que es el que leí ahorita. Pónganse a pensar en su manera de vivir y leer si la verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba, y si la pasa, es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo, de verdad, es porque Él no está en ustedes. Si no confías en Cristo, se va a ver reflejado en estrés, en afán, en situaciones de ese estilo. Primera de Corintios 11, 28. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. En unos minutos, yo voy a estar te invitando a que participes de la cena del Señor. ¿Qué es esto de la cena del Señor? Cuando Jesús iba a ser crucificado, estaba con sus discípulos y tomó vino. En este caso, nosotros no vamos a tomar vino, porque sé que algunos de nosotros batallamos con el alcohol y no queremos ser de petación a nadie. Entonces, va a ser jugo de uva. Pero lo importante es la intención del corazón. Y entonces, dice que tomó vino y partió pan y lo compartió con sus discípulos. Y dijo, hagan esto en memoria de mí. Esto que vamos a hacer es algo parecido al bautismo. Lo hacemos porque la Biblia no lo deja instituido. Pero nos dice que antes de tomar y acordarnos de Dios, realmente lo hagamos pensando. Y haciéndonos un examen y decir, Señor, revelame, revelame si voy bien. Y si puedes ir bien, no se necesita ser un super santo. Pero Dios lo que ve es la intención de tu corazón. Todos, obviamente, dice la Biblia que hemos pecado. Pero la intención de tu corazón es decirle a Dios, yo no lo quiero hacer. Eso es lo que para Dios cuenta. Entonces, en esta hora, bueno, en unos minutos, vamos a estar compartiendo la Santa Cena. Pero yo te animo a que sea un equilibrio. A que no dejes de tomarla porque, y no, soy un vil pecador. No, la sangre de Cristo te cubre y la sangre de Cristo te limpia de pecado. Pero también hacerte un autoexamen y decir, ok, sé que hay áreas de mi vida que están mal. Pero quiero esforzarme. Y que te pongas metas y digas, de aquí a fin de año, de mí de haber controlado esto. O con la ayuda de Dios haber quitado esto. O tener un mejor carácter. O tratar mejor a mi familia. O manejar mejor mis finanzas. O tratar mejor mi cuerpo. El área que Dios te está revelando. Pero pon metas. Y inicia con esto, haciéndolo en memoria de Dios, este, esta, el celebrar la Santa Cena. Mira, el tercer paso para ser transformado, para ser transformado espiritualmente, es busco restaurar el daño. Entonces, estamos viendo que el primer paso es atarme de mi estilo de vida. Número dos, el asumir mi responsabilidad. Número tres, restaurar el daño. Porque hay veces que decimos, ay, pues ya, perdona, amigo. ¿No? Pues sí, pero el carro chocado, ¿quién lo va a arreglar? Pues sí, pero los sentimientos de tu pareja, ¿quién los va a arreglar? Pues sí, pero ya trataste mal a tu hijo, ya le pegaste injustificadamente. ¿Quién le va a restaurar su autoestima? Porque cuando estamos enojados, decimos, casta. Por lo tanto, no sé si alguien una vez me dijo, si te crees tan bueno que casarías con ti mismo yo, ¿con alguien igualito a ti te casarías? Bueno, así te lo pongo. Si eres tan bueno que casarías con ti mismo con tus modos y cuando te enojas todos los zapos y culeros que salen de la boca. Mira, Lucas 15, 19. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que le dé empleo y que me trate como cualquiera de sus trabajadores. Entonces, parte de lo que cruzaba por la mente de este hijo era el deudón que tenía con su papá. Era el trabajo, bueno, era la mitad de su vida del trabajo del papá, ¿no? Porque era la mitad de la herencia. Entonces, todo, no dice que la tenía el papá, pero no, era un jovecito. O sea, le tomó toda su vida hacer ese dinero y luego parte a la mitad de herencia, le da la herencia al hijo y el hijo va a hacer la malgasta. O sea, el deudón que tenía y entonces él dice, no, pues voy a regresar a trabajar para pagarle la deuda a mi papá. Este es un ejemplo de que aquí cambió el hijo pródigo de estar pensando egoístamente en dame. Ahora, ¿qué puedo hacer por ti, papá? Dejar de pensar en mí para decirle a mi papá. Tienes razón. Vamos a hacerlo a tu manera. Bueno, ahí es cuando uno se da cuenta que esa persona está en camino a la restauración. Cuando tú quieres cambiar, pero no le pones condiciones a Dios y le dices, Señor, todo lo que tú me digas, como me diga, lo voy a hacer. Ya estás listo para cambiar. Cuando tú dices, bueno, Señor, pues sí, pero déjame este pecadito, bueno, sí, pero... Hubo una vez que conocí a alguien que estaba en un problema de drogadicción y se quería, se quería, bueno, nos quería hacer creer que se quería rehabilitar, ¿verdad? Y entonces lo llevamos al centro de rehabilitación, donde para empezar es un mes que está así comunicado, no puedes usar celular, no te pueden visitar, no puedes salir de la casa. Obviamente es voluntario, ¿verdad? Y entonces ya está allí y dice, ay, pero me van a quitar mi celular, no voy a poder utilizar mi celular, no, no me quiero quedar. Ay, sí, estaba listo según tú para ser restaurado, ¿verdad? Cuando tú llegas con Dios y quieres ser restaurado, pero le pones condiciones a Dios, ay, no, pero es que el celular, Señor, y no voy a estar incómodo, y ya estamos en mi casa, y no está listo, no está listo. A Dios sin condiciones, es decir, le restaura a Dios, Señor, del área que Dios te esté hablando ahorita, no le pones condiciones. Mira, Romanos 12, pero del verso 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ofrece tu cuerpo de esa manera. No se amonen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Tengo que cambiar de actitud. La respuesta del padre, mira, el cuarto paso para ser transformado espiritualmente es vivir agradecido con Dios. Y para estar agradecido con Dios tengo que tener una, entender la respuesta de mi papá, Dios, no importando cuál sea el pecado. Mira, entonces regresó a la casa de su padre, cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor. Y lo recibió con abrazos y besos. Pronto, traigan la mejor ropa y vistan. Eso es de Lucas 15 al 22. ¿Te imaginas a qué olía el hijo prodigio cuando venía de camino, de regreso a casa? Olía a todo, o sea, olía a todo, a cerdo. Olía así, yo me imagino que hacía meses que no se bañaba el amigo. O sea, venía así con todas las barbas así, bien largas. Y el papá no me importó, salió corriendo, que en la cultura judía, pues era así como Pueblo Chico Infierno Grande. O sea, lo vieron llegando al cuate y todos allí, ¿no? Ya me imagino las ventanas, viendo, le digo, mira ese hombre, ¿quién es? Mira ese bajamundo, ¿qué onda? Y ahí venía caminando despacito, así como, ¿y cuando llego, no llego? Y entonces el papá lo ve y dice, este es mi hijo, y sale corriendo y lo abraza. Y parte del abrazo es que la gente dejó de criticarlo, que se dieran cuenta que el papá lo estaba cobijando nuevamente como su hijo. No sé si tú alguna vez has experimentado eso, de que te sientes tan avergonzado con lo que has hecho, que te sientes tan mal, y lo que experimentas es un Dios de amor, que te dice, ve. Y si no lo has experimentado, este sería perfecto. Por eso la congregación se llama Encuentro de Amor y Amistad. Lo que vas a encontrar en esta congregación es amor y amistad. No importa qué pecado has cometido, si quieres cambiar, ese es el requisito, aquí habemos una familia que te queremos ayudar, no importa si es problema de alcohol, de drogas, de sexo, de mal carácter, de deudas financieras, no importa el problema, Dios puede ayudarte y cuenta con nuestro apoyo como familia espiritual. No hay juicio, no hay crítica, porque aquí el primero es decirte que he tenido que dejar muchas áreas de mi vida que han estado mal delante de Dios soy yo. Y es por eso que he dicho, hace parte una iglesia donde no se apunten dedos, donde no se espanten, donde la gente no se ha... Ay, mi arte, y te enteraste que fue la mitad, y que un enganito, y que... Eso no hay aquí. Mira, en Lucas 15, versos 23 y 24, dice, maten al ternero más gordo y hagamos un pachangón, porque mi hijo ha regresado, es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Si había perdido, lo hemos encontrado. ¡Wow! O sea, así Dios en esta hora quiere que hagas un pachangón. Él te quiere abrazar y quiere que vengas de vuelta a casa. Mira, Salmo 68, 4, cantemos himnos a Dios. Sí, cantemos al que manda la lluvia. Hagamos fiesta en su presencia. Él es el Dios de Israel. Y con esto me voy a ir pidiendo al grupo de alabanza que pase. Y aquí está diciendo que cantemos himnos a Dios. Muchos de nosotros no nos sabemos las letras, a veces, de los cantos. Yo soy el primero en decirte que se me olvida a veces hasta cómo me llamo. Pero, ¡ay, esa memoria mía! Pero cantamos, no cantamos nada más para que me escuchen de frente, o porque está muy bonito, o porque no sabemos qué hacer en la hora y media de servicio, y entonces vamos a inventar qué hacemos. ¡Ah, pues vamos a cantar media hora! No. Los cantos es porque Dios se lo merece. Y parte del cantar es agradecimiento a Dios. Si traigo flojera, si tengo sueños, si no me sé la letra, si no me gusta cómo canta el que canta acá enfrente. Eso es secundario. Cantamos porque Dios se merece. Y entonces es parte de cantar con entendimiento, es decirle, ¡guau! Tal vez no me sé la letra, Señor, pero te lo digo con mis palabras. Gracias, porque en esta semana me libraste tal vez de un choque, o me ayudaste a pagarme la deuda, o me devolviste mi salud, o Señor, gracias. Y entonces hace memoria, porque estoy seguro que Dios en esta semana te ha dado mucho, 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 porque agradecerlo. Y antes de cantar, o en lo que vamos cantando, vamos a estar participando de la Santa Cena. Y para esto yo le voy a pedir al Pastor Enrique que me vaya ayudando. Vamos a estar, va a ser algo voluntario, como les digo, la Santa Cena no es para gente perfecta, sino simplemente que tú tengas ganas de cambiar, y tú quieras decir, ¡reconozco! Reconozco lo que estamos hablando aquí, reconozco que hay áreas en mi vida que debo de cambiar. Y entonces si tú quieres reconocerlo, y hacerte un examen, y decir, bueno, sí, sí hace meses que Dios me viene hablando, acerca de mi forma de hablar, o me viene hablando acerca de lo que hago allí en lo oscuro de mi cuarto, o me está hablando de que debo de tratar con más cariño a mi familia. Si tú has escuchado que Dios te habla, y quieres asumir responsabilidad, estás harto de quererte portar bien y no poder tú solo, con esta ceremonia de la Santa Cena, Dios es acordarnos de que Él es el que hace posible el cambio. Así que los voy a invitar a que se pongan de pie. Y en lo que se ponen de pie, les voy leyendo de dónde surge esto de la Santa Cena. Y este primero de Corintios, capítulo 11, verso 23, dice, Lo que el Señor Jesucristo me enseñó, es Pablo hablando, es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y dio gracias a Dios. Lo partió en pedazos y dijo, Este es mi cuerpo que es entregado a favor de ustedes. Coman de este pan y acuérdense de mí. Y eso es lo principal, acordarnos de Dios. Así que yo te voy a invitar a que salgas de tu lugar, por los lados, vengas, tomes un pan, tomes una copita, y pases de vuelta a tu lugar. Y en lo que van haciendo esto, todo aquel que ha creído en Jesucristo lo puede hacer, así que con confianza pueden ir pasando. Quiero, en lo que vas pasando, el, como te digo, Dios está como el papá de este hijo prodigo. Salió corriendo al encuentro. Y salió corriendo para abrazarlo, para decirle, te reconozco que tú eres mi hijo. No importa lo que has hecho, no importa tu estilo de vida pasado, las cosas viejas quedaron atrás. Las cosas viejas quedaron atrás de aquí, todas son hechas luego. Y en lo que pasa vamos a, a cantarlo. Muévele. 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 Están fuertes sobre mí. Mis manos levantarán, y su gloria tocará. ¡Suscríbete al canal!